Rudy Quispe y su familia son propietarios de la microempresa Armitag, que se dedica a la fabricación de vestuario militar, policial e industrial. La microempresa cuenta con 18 años de experiencia. Su excelente calidad le ha permitido producir prendas de vestir con las exigencias que requieren las instituciones militares y policiales. Los productos que elabora se adaptan a las necesidades y requerimientos de su clientela, igualando y mejorando a los productos importados y de contrabando. Apoyemos y valoremos lo nuestro. Compra productos hechos en Bolivia. Con la reactivación económica y productiva, estamos saliendo adelante. ¡Hecho en Bolivia! ProBolivia, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.